Es un reportero total mundialmente, entonces está muy bien porque trata todos los temas, digamos todas las guerras principales donde él estuvo de fotógrafo, tanto Vietnam, Francia, Segunda Guerra Mundial, la Española, entonces es impresionante. Además hay cantidad de fotos que yo no conocía tampoco. Hay algunas fotografías que tienen que haber estado a milímetros de la explosión o del hecho en sí y además sobre todo es que hay algunas fotografías que están mirando, sientes la presencia de los aviones o del estallido o de la granada, parece que hay también un diálogo con el espectador, con la mirada del fotógrafo y la mirada de las personas que están siendo vistas y lo que te transmite. Se establece un diálogo. Si no fuera por la ropa dice que es del 2022 y muchas se podrían meter ahí en Ucrania. Gracias. 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 Gracias.